Y ahora, el niño quería ser compositor, no cantante. ¡Ajá! 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 ¡Ajá, becerro! ¡Scrubor! Pero ahí le va. Le tengo la respuesta. A ver. Yo dije, voy a ser compositor, pero mi mamá, cada vez que me veía en la casa, o sea, todo el día, me decía, o decía ella, que yo era artista. A toda la gente, y esa miradita de mi mamá, esa verdad en su mirada, esa verdad, una verdad así, comadre, Childito es artista, fíjese, él es artista. Yo hablé con la señora que trae el grupo fulano de tal, y me dijo, señora Paz, yo meto a su hijo Chilo de cantante ahí, si usted me lo trae. Y yo la veía, y yo decía, ¿cómo puede hablar mi madre con tanta seguridad? Como si realmente sí, la señora fue y decía, ah, saquen al cantante que anda pegando, y meten a Childito porque, si me explico. Y ojo, padres de familia, si me están escuchando, siempre que hablen de sus hijos, hablen con esa verdad, crean en ello, y sus hijos van a ver su mirada, y van a creer lo que ustedes están creyendo. Yo lo creí, lo escuché tantas veces, lo vi, esa afirmación de mi mamá, la creí, lo creí. Por eso estoy aquí sentado, porque lo creí. Y es más importante creerlo, porque si lo crees, lo sientes, y si lo sientes, lo proyectas, y si lo proyectas, la gente lo entiende. Oye, y además a esa edad es cuando más uno cree de los papás, de las mamás. Exactamente. Y tienes razón, ¿eh? La seguridad con la que padre o madre tú ahora lo debes llevar a la práctica, con la que tú predicas, o con lo que tú le dices a tus hijos, predispones a que lo hagan. Le voy a platicar un detallito. Estaba yo con mi papá, cruzamos de mojados Estados Unidos, y yo trabajaba en el campo. Entonces, yo tenía en ese tiempo 12 años, y mi papá nos agarraba el... Sí, sí, sí. O guardaba el cheque, pues, 12 años para que quieras un cheque. Entonces, le digo a mi papá, quiero unos tenis. Me dijo, vale, quiero esos. Me dice, ¿tenis de 80 dólares? ¿Crees tú que yo te voy a comprar unos tenis de 80 dólares? ¿Crees tú que yo te voy a comprar unos tenis de 80 dólares? No, dijo, no, es que... No, ¿cómo tenis de 80 dólares? ¿Qué? ¿Cómo? Se da la vuelta. Y cuando se da la vuelta, me dice, pídelos. Y luego me dice, tú tienes que tener dinero porque te gusta mucho lo bueno. Y se aleja. Es una orden. Es una orden. Es una orden. A mis 12 años me dio una orden. Digo, dijo alguien por ahí, no tengo mucho, pero tampoco poquito. Pero ya me alcanza para los tenis. Pero ya me alcanza para los tenis. Entonces, sí es bien importante qué nos dicen nuestros padres. Entonces, yo era... Siempre fui muy bueno como para captar qué cosas me podían servir, aunque estaba chamaquito. Y algo que aprendí de mi abuela Cuca era el agradecimiento. Mi abuela me hablaba, me llamaba y me decía, hijo, ven, ven. ¿Qué pasó, mamá? Ven, ven, ven. Te quiero decir algo. Le digo, dígame. Mira, hijo, gracias a Dios tenemos comidita. Gracias a Dios tenemos un techito. Mira, si llueve. Ya tenemos un techito de concreto. Ya no se lo lleva la lluvia. Tu abuelo, pues, le va bien ahí en su cosechita. Y yo ya compré mi saquito de harina, mi saquito de azúcar. Yo la veía. Y yo, a mí, a mí se me quedaba ese agradecimiento. O sea, yo lo podía notar de niñito. Lo podía notar como ella expresaba todo, todo, todo ese agradecimiento. ¿Y eres agradecido? Sí, yo todos los días me despierto en la mañana y en voz alta. Obviamente, donde nadie me escucha. Yo en voz alta siempre digo, Dios, gracias por todo lo que me has regalado. Sí, todo lo que me has regalado. Y, no, muy bien, la verdad. Oye, cuéntame, 26 de septiembre, octubre nacional. Sí, ahí vamos a estar cantando. Cuéntale al público. ¿De qué va? O sea, es abuctorio, es un lugar bonito. Sí, muy padre. Yo lo que hago es recupirle un poquito de las canciones que han sonado, que yo he escrito. Y luego las mías, las que más han sonado. Y hago una serie ahí de historia. Y siempre les platico. Les digo, ahí les va esta canción que se la hice la misma que le compuse la canción que pasó. Entonces, pues me ha gustado mucho esa manera de exponer el por qué escribo una canción o el por qué me ha llegado esa canción. Entonces, este 26 de septiembre en octubre nacional, jueves, por cierto. Ahí vamos a estar mostrando nuestra música, lo que yo he grabado y lo que han grabado algunos compañeros también. Oye, ¿y eres muy buen platicador? Siempre desde que te conozco, eres... Te gusta platicar historias, anécdotas. ¿Lo llevas al concierto? ¿En los conciertos también platicas con la gente o eres menos platicador? No, soy menos platicador. Menos. Pero eres buen platicador. Trato de ser muy... Trato de ser como muy breve. Y lo veo complicado. Porque luego... Luego me pasa que me dicen... Es choririllo, ¿ah? No, no. Me dice la gente luego en los podcasts, me dice... ¿Cómo ha madurado el...? Le digo, hey. Antes nos daban chance nomás de platicar el chisme que pasaba por ahí en algún lugar. O sea, no les interesaba... Antes no les interesaba un poquito saber, un poquito más de... Como de la vida o... O más bien no había tiempo. Sí les interesaba, pero no había tiempo. Tenías que ser muy puntual, ¿no? Ahora puedes durar una hora platicando y sacas, pues, tus historias, ¿no? Oye, me dijo un pajarito que está ahí, mira. Que te gusta mucho manejar en carretera. ¿Es cierto eso? Sí, sí, sí. Yo... ¿Por qué? Esta canción de la próxima... Es donde las mejores canciones que he escrito en mi vida han sido manejando, pero manejando yo. Sí, manejando. ¿Te gusta mucho manejar? Sí, tengo que manejar yo. Porque si voy de copiloto, no me fluye porque es mi espacio y me interrumpe. Sí. Necesito andar solo. Ok. Y empiezo, empiezo... En aquel tiempo yo traía grabadora digital. Una grabarcita digital. Bueno, antes cassette grande y luego cassette pequeño y luego después grabadora digital. Entonces lo que hacía era traer mi grabadora digital y la canción del próximo viernes nacía así tal cual. En la carretera. En la capela. Hola, bebé, ¿cómo has estado? Manejando. Tal vez no sepas quién ha hablado, tal vez lo hayas olvidado. ¿Ah, sí? Sí. Y hombre normal. Muchas. Oye, pero hablo de que a Spinoza le gusta manejar, no trayectos cortos. O sea, se avienta 8 o 10 horas, ¿no? Yo, no. Señor, ¿qué pasó? Me está ofendiendo. Me acaba de ofender. ¿Por qué? Yo me he ido de Mazatlán a Chicago. O sea, yo me he ido a Denver. Yo me he ido de Mazatlán a donde sea. A mí me he ido de Los Ángeles a Miami. No, pues me quedé corto. Sí, no, pero le digo, me está ofendiendo. No, no, tranquilo. Una disculpa. No, no, pero. O sea, días. Sí, claro, sí, 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 claro, sí. Pero yo siempre trato de. Es por la soledad. Vas solo o vas con alguien. Es que yo lo veo así, ¿no? Bueno, no, no, no. Solo no. Ah, no, no, no. Yo no sé, pues es que ya no te quiero ofender. Cuando yo siento así. Ya me volví a ofender, ¿no? ¿Cómo que acompañado? ¿Qué pasó? ¿De qué se trata? ¿A qué vine esta mañana yo aquí? Entonces. No, mire, depende. Cuando he ido a Nueva York y a todo eso es porque vamos a trabajar. Honestamente, lo confieso. Me dicen, oye, ¿quieres volar? Me cansa mucho. Que tiene que estar. Todo lo que me dictan a mí. Me, ay, yo. Como que tienen que ser mis reglas y no, si no. Sí, sí, es que tiene que estar dos horas antes. Dos horas antes. Que no tengo que. Entonces, me quiero brincar eso y prefiero ir tranquilo y les digo. Aparte, yo hago negocios en el carro, le digo, porque yo voy escribiendo. Yo voy escribiendo, le digo, ya vamos manejando y lo vamos manejando. Vamos a estar en alguna ciudad cerca. Pero, por ejemplo, cuando el próximo viernes, cuando esas canciones yo manejaba de mi pueblito, que son tres horas a Mazatlán, de ida y vuelta. O a Hermosillo, o a Guadalajara. Esos eran los trayectos.